Llevar el abanico con la mano izquierda con su raíz en la mano. Relajar de manera natural todo el cuerpo. 2. Llevar la luna en los brazos. Llevar el abanico poniéndolo verticalmente al frente del pecho. Apretar hacia adentro la palma izquierda. La palma debe estar a la altura del hombro. 3. Al sauce llorón lo mueve el viento. El brazo debe pasar por encima del hombro hasta el frente del abdomen. Respirar tranquilamente. 4. Quitar el polvo enfrentando al viento. Los movimientos deben estar extendidos con la respiración concentrada abajo. 5. Echar leña al fuego. Atacar hacia adelante con la raíz del abanico. Poner la mano izquierda en la muñeca derecha y empujar con fuerza. 6. El anciano pesca con la caña. El tronco debe mantenerse extendido y no se debe inclinar demasiado, ni sacar los glúteos al abrir el abanico hacia abajo. El abanico debe estar al frente de la rodilla derecha. 7. Cerrar el abanico con paso de montar el caballo. Los movimientos deben estar fluidos y coordinados. 8. Girar el cuerpo golpeando al tigre. El brazo derecho debe pasar al frente del cuerpo. Abrir el abanico hacia abajo al girar el cuerpo. 9. El dragón mágico gira la cabeza. La mano pasa del frente de la cara al frente del abdomen en forma de curva. Mover los brazos y las piernas. La cintura debe servir de eje. 10. Cruzar los pies y abrir el abanico. El pie izquierdo se debe inclinar entre la una y las dos hacia afuera. El otro pie se debe enderezar un poco. 11. Empujar la barca corriente abajo. Llevar el abanico al frente del abdomen. Empujar el abanico hacia adelante. Realizar el paso de arco y el empuje del abanico simultáneamente. 12. Mover en círculos ascendentes el abanico entre la derecha y la izquierda. Se debe blandir el abanico que está pegado al cuerpo. El abanico se debe mover en forma de círculo vertical. 13. Abrazar el abanico en paso de caballo. Los brazos deben formar un círculo al frente del cuerpo. El abanico debe estar a 30 centímetros del cuerpo. No se debe inclinar el abanico. 14. La grulla blanca despliega sus alas. El abanico debe estar por encima de la cabeza. Se debe girar la muñeca y bajar el abanico para que esté al frente del pecho. 15. El viento lleva la hoja de loto. El lado del auricular de la mano con el abanico debe estar hacia arriba al girar el cuerpo y sacar el abanico. El cuerpo debe girar con el movimiento del abanico. 16. Paisaje primaveral en la tierra. El tronco debe inclinarse ligeramente hacia adelante y girar un poco hacia la derecha. 17. Paso cruzado. Enfrente y abrir el abanico. Paso de cruce a la derecha al bajar el peso del cuerpo. Se debe abrir el abanico simultáneamente. 18. Cierre. Arrojar el abanico y recibirlo con la cabeza del abanico en la mano. Juntar el pie izquierdo al pie derecho. Enderezar el cuerpo. Colgar los brazos naturalmente. Enderezar el pie izquierdo al 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 pie